¿Sabías qué? La enfermedad de Chagas debe su nombre al médico brasileño Carlos Chagas, quien la descubrió en 1909. Esta enfermedad la causa el parásito tripanosoma cruzi, que es transmitido a los animales y a los seres humanos a través de insectos vectores que se encuentran solamente en las Américas, especialmente en las zonas rurales. A esta enfermedad también se le conoce como tripanosomiasis americana. Si bien, Yucatán es uno de los estados del país con mayor prevalencia del mal de Chagas. ¿Cómo se contrae la enfermedad de Chagas? La gente puede quedar infectada de varias maneras. En las zonas donde la enfermedad de Chagas es endémica, la forma principal de transmisión es a través de los vectores. A los insectos vectores se les conoce como triatominos. Estos insectos chupadores de sangre se infectan al picar a un animal infectado o a una persona infectada. Los insectos se encuentran en casas hechas de materiales como barro, adobe, paja y techo de palma. Debido a que tienden a picar la cara de las personas, a los insectos triatominos también se les conoce como chinchas vesucones. Después de que pican e ingieren la sangre, defecan sobre la persona y sin darse cuenta, la persona dormida puede accidentalmente rascarse o restregarse las heces en herida dejada por la picadura, ya sea en los ojos o en la boca. La gente también se puede infectar a través de las siguientes vías. El consumo de alimentos sin cocinar, contaminados de heces de insectos infectados, de una mujer embarazada a su bebé, la transfusión de sangre, el trasplante de órganos y la exposición accidental en un laboratorio. La enfermedad de Chagas no se transmite de persona a persona, como el resfriado o la gripe, ni se transmite a través del contacto casual. ¿Cuáles son los signos y síntomas de la enfermedad de Chagas? La enfermedad de Chagas tiene dos fases, la fase aguda y la fase crónica. Ambas fases pueden ser asintomáticas o ser potencialmente mortales. En la fase aguda se presentan síntomas que pueden incluir fiebre, fatiga, dolores corporales, dolor de cabeza y zarpullido. Los signos detectados en la exploración física pueden incluir agrandamiento leve del hígado o el vaso, inflamación de los ganglios e inflamación local, en el lugar por donde el parásito entró en el cuerpo. Durante la fase crónica, la infección puede permanecer asintomática durante décadas o incluso de por vida. Sin embargo, algunas personas presentan complicaciones cardíacas, las cuales pueden incluir agrandamiento del corazón, insuficiencia cardíaca, alteración del ritmo o frecuencia cardíaca y paro cardíaco o complicaciones intestinales que pueden incluir un agrandamiento del esófago o del colon y pueden causar dificultades para comer o defecar. En mayo de 2019, en cumplimiento de la decisión de la 72ª Asamblea Mundial de la Salud, se estableció el Día Internacional de la Enfermedad de Chagas para su celebración el 14 de abril, día de 1909 en que Carlos Chagas diagnosticó el primer caso humano de la enfermedad en una niña de 2 años. La celebración del Día Mundial de la Enfermedad de Chagas es una oportunidad excelente para dar resonancia internacional a esta y otras enfermedades tropicales desatendidas. La propuesta de designar el 14 de abril Día Mundial de la Enfermedad de Chagas fue iniciada por la Federación Internacional de Asociaciones de Personas Afectadas por la Enfermedad de Chagas, en el que uno de los objetivos de la celebración es dar la visibilidad a las personas que tienen la enfermedad de Chagas y sensibilizar a la sociedad sobre esa enfermedad y los recursos necesarios para prevenirla, controlarla o eliminarla. En el marco del Día Internacional de la Enfermedad de Chagas, el Laboratorio de Enfermedades Emergentes y Reemergentes del Centro de Investigaciones Regionales Dr. Ideyo Noguchi, Unidad de Ciencias Biomédicas, a través del Comité de Cultura, implementó una actividad en el municipio de Teabo, Yucatán, convocando a niñas y niños de 9 y 10 años de edad a participar en el concurso de dibujo con el tema Insecto Causante de la Enfermedad de Chagas, sitios donde mayormente se encuentran y animales de quienes se alimentan. La actividad denominada El PIC y mi entorno bajo la nueva normalidad ante la pandemia de COVID-19 consistió en que los menores elaboraron un dibujo basado en la conferencia que fue impartida por académicos del Centro de Investigaciones Regionales. Posterior a ello, se les tomaron fotografías a los dibujos y los participantes debían explicarlos, mismos que fueron sometidos a evaluación para determinar los tres mejores. La actividad tuvo como objetivo fomentar el interés por el dibujo, así como difundir el conocimiento entre las niñas y niños acerca de la enfermedad de Chagas. Asimismo, dentro de la actividad, fue indispensable llevar a cabo las medidas sanitarias por la pandemia de COVID-19, en la cual se portó correctamente el cubrebocas, el uso frecuente del gel antibacterial y la sana distancia, todo ello con el fin de evitar la propagación del virus. A continuación, presentamos los dibujos de los participantes y su experiencia con el pic. Buenas tardes, mi nombre es Isis y yo dibujé 5 pic y acá aparece que está picando a la muchacha, aquí está debajo de una piedra, aquí está debajo del césped y acá en un vaso y acá en el árbol. Y mi mamá vio al pic debajo de su lavadora. Mi nombre es Rihuana Nao, vivo por San Francisco y yo dibujé al pin y una casa y acá está en los bloques. Mi mamá lo vio encima de la meseta. 14 de abril, Día Internacional del Mar de Chagas, ¡cuídate!